Hola, soy Pablo Garcés. Los quiero invitar a ver mi charla deportiva. Espero que les guste. Acá está. Bien, me gustó. Estuvo muy interesante. Excelente la actividad, excelente que haya venido Pablo, así que no, muy buena la actividad. Me gustó porque fue bien honesto el hombre bala. ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!